Hola, ¿qué tal? Querido público, feliz viernes y bienvenidos a nuestro informativo del tiempo de Canal América. Bueno, amanecimos con mucha inestabilidad ya que contamos con los remanentes de Z, temperaturas que descienden drásticamente y se las comparamos con el día de ayer en el rango medio de los 40 en horas de la noche, en el rango alto de los 20, rango bajo de los 30, frío intenso, así que muy recomendable abrigarse muy bien el día de hoy. Vámonos para las temperaturas, 43 grados para Conérico con mínimas de 28 y un 100% de probabilidad de precipitaciones para esta zona, 45 para New Jersey con mínimas de 30 y 46 para Nueva York con mínimas de 32 y un 90% de probabilidad de precipitaciones para esta zona. Bueno, la humedad relativa en horas del día se estará sintiendo en un 81%, recuerden que entre más humedad pues más incrementa el riesgo de lluvia, vientos que ingresan esta vez desde el norte dirección noreste de 14 millas por hora, podríamos estar sintiendo ráfagas en la costa, así que mucha precaución. Ya para la noche veremos atardecer a las 5 y 53 con un poco de nubosidad, este sistema se debilita, tenemos descenso en la humedad en un 69%, vientos que ingresan desde el norte de 10 millas por hora con una mínima probabilidad de precipitaciones de un 20%, este sistema sale de nuestra área, así que si ustedes van a salir recuerden llevar esos abrigos y recuerden seguirnos en todas nuestras plataformas digitales. Les informo Gloria Conroy con el informativo al tiempo de Canal América. Gracias por ver el video.